bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa BIT mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo tutorial de la marca DAWA la app DMSS con respecto al playback o ver los vídeos anteriores actualmente ya al finalizar el 2023 estamos viendo que la app idms o gdms plus muchas veces quieres instalar los grabadores modernos actuales y no se añade no te permite y está siendo reemplazada estas dos app por dmss que es la app nueva llamémoslo así de DAWA esta es la versión de octubre 25 del 2023 la versión 1.93 vamos a hacer unas búsquedas básicas y también vamos a hacer en esta app tipos de grabación a través de detección de movimiento detección de vehículo detección de humano etcétera nosotros estamos en Guayaquil Ecuador te comparto mi número de whatsapp si tienes algún tipo de proyecto para casa condominio hacienda granjas bodegas etcétera nosotros estamos capacitados y certificados con respecto a la opción más básica en el menú principal ya habíamos visto en el vídeo anterior las diferentes formas de ver vista previa y tenemos playback si yo presiono playback del menú principal estoy dentro de la carpeta o de la opción playback yo veo diferentes áreas de trabajo o zonas tenemos la zona donde voy a visualizar el vídeo anteriores tengo lo que viene a ser los parámetros principales que es ejecutar detener esto me gustó que esto para acelerar el vídeo tienes un x 4 x 4 x hasta 8 x y para retornar parar detener la búsqueda rápida le vuelve a presionar este botón vamos a tener es para activar el micrófono ponerlo de forma horizontal tengo vista previa para ver perdón vista en vivo puedo tomar una foto puedo grabar tanto en la foto como grabar lo voy a hacer es en él la memoria de la cámara puedo recortar sacar un respaldo como se hace en el smart pcs un pedazo lo manda al disco duro lo puedes compartir y no estar esperando todo el paso del tiempo entonces dentro de playback yo tengo que darme cuenta que esta es la parte más importante habíamos visto en el vídeo anterior que esto significa vista en miniatura tenemos la fecha la fecha actual y tengo el filtro si yo presiono me va a salir un calendario pero tengo que tomar en cuenta que yo voy a tener también la línea del tiempo entonces tenemos donde va a ver los principales parámetros puedo manipular con unas funciones tengo la fecha y el tipo de vídeo que me va a retornar y tengo la línea del tiempo que va desde cero horas hasta las 24 horas yo al presionar sobre el área para poder visualizar la cámara me va a salir los diferentes grabadores en este caso si tienes uno te va a salir un solo grabador yo al presionar el mayor que se me va a displayar las diferentes cámaras y yo puedo seleccionar de este conjunto de cámaras la que yo quiero ver hacia atrás seleccionar exterior y me salto se me va a cargar desde las cero horas hasta las 24 estoy viendo la cámara yo puedo manipularlo yo puedo tomar una foto puedo grabar puedo recortarlo tengo el calendario si yo quiero ver pero en el día de hoy si yo quiero ver hacia atrás yo al presionar le me va a salir me va a salir el calendario entonces me va a tener lo que están con puntitos de color azul o celeste me va a decir la fecha que tiene grabación entonces tengo mi calendario tengo mi línea del tiempo que sabemos que es de cero horas 24 horas lo presiono y me dice que hoy estamos 3 de noviembre y tengo las bolitas de color azul significa que si hay grabación y tengo tipo de grabación estos dos parámetros tipo de grabación significa todos me va a mostrar detección de movimiento etcétera y tengo normal y le voy a poner ok cuando yo llene los parámetros selecciono las condiciones selecciono el que está con el símbolo de cámara de grabación que si está grabado tengo todos entonces en este momento yo le estoy colocando tipo de grabación normal yo me doy cuenta por el dibujito el dibujito me está indicando me que esto es un tipo de grabación normal si yo quiero es que me extraiga un vídeo pero solamente cuando hubo detección de movimiento como vemos que es una calle principal va a estar de color amarillo que es detección de movimiento yo veo el icono que es detección de movimiento si yo quisiera ahora darle otra condición que yo solamente quiero ver cuando pasó un vehículo el día 4 el día 3 perdón detección de movimiento tengo el vehículo le pongo K y él me va a decir el momento en que pasó un vehículo de esta manera yo voy a seleccionar de una manera más rápida hacer las búsquedas llamémosle con una búsqueda inteligente no en todos los grabadores en los grabadores modernos que vienen con inteligencia artificial se puede hacer este tipo de búsqueda tengo detección de humano ahora yo quiero ver un humano que haya pasado fíjate que tienes alarma detección de movimiento y grabación inteligente detección de vehículo y detección de humano tengo mi dibujito le mando los parámetros y me dice en qué momento pasó un humano entonces tengo la búsqueda normal que me va a salir en la línea del tiempo de las 0 a 24 horas para hacer una conclusión va a ser de color celeste y yo puedo desplazarme a través de la barra yo puedo desplazarme para poder es encontrar la hora adecuada con el dedo lo voy moviendo pero si quiero seleccionar una búsqueda con más detalles que puede ser con detección de movimiento grabación inteligente es cuando el grabador tiene cruce de línea etcétera detección de vehículo o puede ser una detección de humano recordemos que con el dedo yo puedo ir moviendo para ver diferentes horas vamos a hacer un siguiente vídeo que sea un poco más completo de estas nuevas funciones que tienen saludos y gracias por utilizar este vídeo estamos en guayaquil ecuador gracias gracias